Bienvenidos, banda, al capítulo... ¡Ay, patejo! Ahora sí, al capítulo 18 del Bayonetta. Uy, mamón. Se me olvidó que... ¡Ay, le caí! Ah, pero no me hace mucho. Yo creo que me iba a matar casi. Es que como fui al baño, pues... Se apagó el control, entonces pues ya no pude tocarle, ¿verdad? ¿Otro? Maldito. Sí, todo salió bien, ¿no? ¡Uy, qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! Bájale de huevos, don. Deja de caer... ¡Cuánto! ¡Ahí sí me pude! ¡Qué la chingada! Ah, creo que ya lo entendí. Tengo que esquivar los tres seguidos para que me haga el... El de bruja. El de tener el tiempo. El de tu hijo. ¡Bájale de mayavia! ¡¿Qué pedo? ¡Ay, lo logré! no 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 ah perro mamón ah 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 ya se le descompuso ay pero le voy a tirarme el jejeje la estación completa ay que no es mamá ay no me morí no traigo algo no me canso para nada yo no tengo nada ayúdame ah 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 chale ni este ni siquiera sé para qué sirve bueno ya no me acuerdo para qué sirve me pedo esfuerzo no máximo esfuerzo ah nomás si lo logré para el tiempo qué es eso ah una baleda mamalona ah no es un labial ah yo lo estoy manejando Le voy a dar en la frente Ah nomás que loco Allí va a seguir la niña Oh qué pedo con ese Ah o sea envió un misil para atraparlo en el cuando lo lanzaron Si pude anda, si pude He visto la mitad de eso He visto suficiente Bueno, eso casi se termina, ¿eh? No todavía Hasta que regrese a Bayonetita a su tiempo Ah, pero entonces su nombre real es Cereza ¿Ves, Ana? Gracias a que ahora sí echaste porras, ahora sí le hice a la primera No need to be afraid, little one The nightmare is over Everything was just a dream You're a strong little girl There is nothing you cannot overcome Mommy Did you find it? What you were looking for? Yes I found it So don't you worry anymore You just keep your treasure safe too Sweet dreams, little one Fly me to the moon And let me play among the stars No, no es machia, no es motivación Let me see what spring is light On Jupiter And Mars In other words Over my hand In other words ¿Qué sería? Es brujería Como diría el Drax ¿Qué está pasando? burning Whoa No measures Oficionadas Gitchen sales Seguridad, cerca de tu corazón. No estoy más miedo, mamá. No importa qué. No hay nada que no puedo hacer. ¿Qué? ¿La güey de su mamá? No creo. ¿O sí? Y ahora se ha terminado. ¿Qué? El ojo derecho observa la luz. El ojo izquierdo observa la oscuridad. Dos ojos para observar el mundo. Ay, no creo que se voy a tener que pelear contra la Creadora. El ojo izquierdo observa la Creadora. No era nunca la mujer conocida como Bayonetta, que me dejé las miras. Creadora, fue a ti como niño, la Creadora, que lo vi. Porque ella fue la persona que vio el mundo a través de ojos inocentes, y ella fue la persona que pudiera dar a una historia nueva. Esa energía que pudiera despertar la Creadora, que pudiera despertar la Creadora, que pudiera despertar la Creadora. Esto todo se ha funcionado, excelente. Ay, no. Me engañaron. Déjame empezar, Suresa. El tiempo está en la mano. Ahora, la resurrección de los Jubileos va a ser completada. Nosotros somos los ojos, observando el mundo. Nosotros somos los ojos, observando una nueva era, una nueva realidad, a la cual nos deducirámos eternamente. Chá, no se la secuestraron. Chá, no se la secuestraron. ¡Oh, oh, oh! ¡Es la creación! ¿Llora? ¡Ay, todavía no acabo! ¡Ah, me mame! A veces digo, qué bárbaro que soy, y otras digo, no mames, me mame. Ay, se me apaga el control. Pues ni pedo, a seguir le manda. A picar piedra. ¿Ah, qué pedo? Había una como pistola. Ya, nada más he dicho puntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cero! ¿De quién es esa mano? ¡Suscríbete! ¡Ay, es el cuarto de Cerecita! Epilago Sigamos con este Demsadre Boogie Wonderland Ahora sí vamos a ver qué pedo que pasó con la pinche bayoneta Lo escuchó Quedamos el que ya se hizo el otro ojo Y pues ya salió feroz a los hit ¿Ya? Pachacuta Cuate, cuate Y madre suya es un buen de calor Es porque me está doliendo la espalda Estoy hermitado ¿Ora? ¿Otra bruja? Ah, bayoneta se hizo blanca Ah, no Es la güera No se había morido Oh, qué pedo O sea, se robó la gema y qué hizo Ah, no se robó la No, 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 si no me gustó el espelete. ¡El lado izquierdo! ¡El lado izquierdo! ¡No se caer en las manos de otro! ¡Es la llave de la unbra! Ay, qué pedo que dice yo Creo que disparo con todo Eh, pues sí Y me di cuenta de dónde estoy Ay, ya, aparece Piu, 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 piu Vale, perres Uy, hace que se me den la chulla ¿Por qué sale un círculo? Vámonos, pues Pues de hecho sí Nada más que no sé por qué ya no me había dado Siempre he tenido Yo nací con dolor de espalda Nací con espalda de viejito En la espalda de viejito ¡Ole, hijo de perra! ¡Ole, perre! Uy, qué bueno que me di cuenta Uy, eres una pantera roja Con blanquita Vámonos, hechos cacada Porque aquí espantan Y porque ese pecho Chegadera está explotando o algo No sé qué pedo Él es un señal Así es, Ana Así me tocó vivir Mi pedo ¿Entonces es su hermana de culto? ¿O de qué? ¿Hasta dónde entiende? Yo quería que era su mano Pero al parecer no Vámonos, pues Esto de la chingada Ah, chingada ¿Cómo me bajó la vida? Yo ni siquiera supe Uff, gameplay de camino Recto Se supone que Bayonetta está hasta allá arriba Ay, no, todavía es más arriba ¿Vamos a ir aquí? Ah Creo que hace lo mismo que Bayonetta Entonces no va a haber pedo No sé siquiera El momento ha llegado Para que los jubileos Se vuelvan Celes La trina de las realidades O sea A su real RULE y el tiempo comenzará de nuevo Ceresa, wake up Madre, es que está pasando Changos Ay, se le despertó Y esta cosa debería haber dormido por la eternidad Ahora debes despertar, Ceresa Ceresa, Ceresa ¡Ceresa! ¡Aprende tus ojos! Sean Ceresa 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 Tienes la fuerza para sobrevivir esto Y luchar ¡Finish esto! Finishing Finishing Ceresa 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 Ay, me piso Ay, me pego Ah, la película Ya entendí, ya le entendí a este petón Ay, me mary No la entendí, más no y lo domine Ahora sí, ahora sí, ya Este va día de veritas Ole, bitch Chamo tus compas Quiero que me perecen más Con tus compas Ah, quiero que me operes Estas compas Para que me pese más Con tus compas Ole, perres Venga Ole, bitch vieja loquita Ay, sí me pegó ese Toma, bitch Ay, no le voy a tener que romper Todos los tentáculos No hombre, no hombre, no hombre Perro sabroso Esos sí son perros Digo, ¿qué pierdo? A nosotros No jamás No lo he hecho ok Ya no lo he hecho Hmm ¡Ah! ¡Me quemaron! ¡Ah! ¡Me quemaron! ¡Me quemaron! ¡Me quemaron! ¡Como las de Billion, sí! Asumo que no todo explota, ¡qué rechimuriosa! O sea, no me baja más vida el mapa que la pinche mona. ¡Ah! ¡Nos cierra aparente! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ah! 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 ¿Y ahora es un mundo ataque de hielo? Ay, no me parten mi madre y mi delito ¿Qué pedo se hizo de...? ¡Ah, no seas mamá! ¡Qué pelleo! ¿Pero por qué no se mueve? ¡Pinche mona! ¿Sos mamá? ¿Qué mamá de César? Ahora sí, venganse, me pasa de aquí O sea, ya aprendí A pasarme por donde está bien ¡Ah, no mamá, pita chingadera! ¡No! Ok, eso también funciona Ay, entendí, vale, madre ¡No mamá, nosotros ya! ¡Vale, verga! ¿Qué es la verga? Plutísima madre A ver Uy, no, hay una chiquita ¿Esta es la chiquita o era? A ver, mega Ya está, dice Entonces yo digo que es esta A ver si me tomé la grande Y bueno Sí, bro, el chile ya estaba arco Uy, para el hijo ¡Pomala! ¡Hijo de la pismata! ¿Para Villagua? ¡Para su casa! ¡Para su casa! Ya maté Yo siempre estoy irritado Mira, ya está rota Uy, son muchos Me casi le pegan ¿A qué pego? Bueno, por lo menos Me mandó a una de estas Uy, para su madre ¡Listo! ¡Hija de la pismata! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!